Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Es que no puedo olvidarte, ni siquiera un instante Yo que todo entregué, ese amor que no fue No más que un desahogo, te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez, en mi poema otra vez En cada nota tocada, en el olor de tu almohada Es que yo ya no sé, cómo se vive así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños que juntos tejimos hasta enloquecer ¡Ah! Aquí estás otra vez, en mi mente otra vez Cada vez que respiro, en todas partes que miro Es que yo ya no sé, cómo se vive así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños que juntos tejimos hasta amanecer Y que le has hecho a los sueños que juntos tejimos hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños que juntos tejimos hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos tejimos hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que aquí estás otra vez Gracias por ver el video.